Tú, Chávez Aún recuerdo cuando andaba en la calle sin nada Buscándome el peso y el F pa' que comiera mi mamá Los sueños se hacen realidad como la vida de verdad Coroné, solo la busqué y ahora cuánto me voy a quedar Me la busqué, 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 me la busqué Me la busqué, me la busqué, me la busqué, me la busqué Me la busqué, me la busqué, me la busqué, me la busqué Me la busqué, me la busqué, me la busqué Coro, coro, neme, corto, lo logré, me monté los pajuelos, que se los quite Coroleito, homey, corte de cajón, no se puede ser los mes pa' que no le pegue usted Tengo lo que tú no, soy el cero entre todos los unos Apoya lo tuyo, tome los fumo, soy niña en la uja, entonces por qué no te fumo Hey, hey, Sandy, Hachi, Jordan, Fushi, rica, nalga, corta, bendición el que lo dobla Mambo de fleite, mambo de bola, hey, hey Pero nene, nunca lo hablé, me creo que invertí, multipliqué Con las malditas, las penas, noche y piel Si algún día yo me muero, no quiero que me lloren Quiero que recuerden cuando contaba millones Cuando contaba millones Cuando contaba millones Es el P-L-Y-K-O Agradecido porque valió la pena, cada verso acaban el pelo Mi mamá decía, algún día te amará, todos los que en ti no creyeron Lo juro, nunca imaginé llegar a donde estoy para serte sincero Y mírame ahora coronando y pegando canciones con Fabián Rivero Prendemos por qué se nos dio y también por los que ahora del cielo nos cuidan Y si algo me pasa le pido a Diosito que proteja a mi familia Todo lo que hago, lo hago pa' que nunca nada a los míos le falte Después que no vale ni un peso, ahora me la vivo de cantante Mambo pistola lo que le traje Mujeres sueltas, Gucci y estrange Rivero record en todas partes Siempre humilde con puro gante Y coronamos Andamos activos, bebé Cortes, cerragamos No llegan a este nivel Seguimos contando Y controlando a la vez Estamos pegados Bebé Mi gente me quiere Y mi tema pegando La envidia le corre Porque ando coronando Solo yo nací, solo yo crecí Y así me voy a morir Ando con el ki, ando con el ki Con los gileña y Si algún día yo me muero No quiero que me lloren Quiero que me recuerden Cuando contaba mi lloro Si algún día yo me muero No quiero que me lloren Quiero que me recuerden Cuando contaba mi lloro Quiero que me lloren Con los malditos y viendo ratat ander Quiero que me lloren Con los malditos y viendo ratat выгляд Quiero que me lloren Con los malditos y viendo ratat older Quiero que me lloren En los maldenitos y viendo ratatưở Y lo ocoronamos y celebramos Qué nos costó pero se logró Y ahora Fabián se lema fuerte en ratatória Yo aburratata, pum pum chacalaca Ando de la chafi y usted de la maraca Si se pican a malo, ni como la saca Y pa' lo mal habla, oh Yo tengo una fe pa' que Y mal la pasé, por años luché Yo me la busqué hasta que coroné No perdí la fe, te quito la corona Y ahora yo soy el rey Y wow, ando con mi maldito Haciendo el ratatatai Y wow, ustedes tan billos Que no tú soy el taitai Y wow, ando con mi maldito Haciendo el ratatatai Y wow, ustedes tan billos Que no tú soy el taitai La gente me quiere solo por ser yo Amigo en la calle que se pierderon Yo coroné solo mes pa' que luché Y mis sueños encontré No querían verme a rey, mira dónde estoy Con Dios a mi lado, con cada paso que doy Los que me criticaban ahora todo Y tú, ustedes quieren ver mi show Solo coroné, solo la busqué Por la mía yo llegué, eso no lo sabe usted Aprendí de mí, yo te enseño a ti No voy a hablar más así No voy a hablar más así Ratatata Correte de aquí Que tú eres solamente una rata La banda siempre en la cuarenta Chipia pa' volarte la pata Andamos gandos De que están en la calle Se atrapan Ustedes son ratas Ya no estoy pegado Ahora en el cuello Y el ángel del cangre a mi lado Ya no estoy pelado Son años de lucha Y gracias a Dios se me ha jajado La gay me pidió pa' que le diera el corte Todo lo que yo gane que a ti no te importe El rey del reggaetón ya le robé el dinero Ahora estoy en el mambo Yo hago lo que quiero La gay me pidió pa' que en el mambo Perdiste el olfato Saliste volando Yo soy peón a un coro como bando Yo le gira con Fabián y con los míos coronando Si algún día yo me muero Tú te mueres mañana Tú nunca hiciste nada Yo me morí Y ve la busqué Luché coroné Con los malditos haciendo ratatata Ve la busqué Luché coroné Con los malditos haciendo ratatata Ve la busqué Luché coroné Con los malditos haciendo ratatata Ve la busqué Luché coroné Con los malditos haciendo ratatata This is the remix Mambo pa' la calle Dímelo, manito, manito Mante maloso Chocorace blanco Farándula Records Otro corte de ahí Dímelo Andresito Ey, trota el rey, tío Dímelo, bérico Los vamos a quedar tontos Blanco Elo El rey de las pistas Fabián Rivero contando el dinero Ja, 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 ja Ya tú sabes, ah Ando con los mamás Dímelo, Concha Concha Lí Farándula Records Dímelo, Fafi Me la busqué Corpiando Fabián Dímelo Records Te sabes Dímelo, Pancha Dímelo, Papucho Dímelo, F Jeremito por siempre Estamos hablando del tiempo Este es el bendito Remy Ando con Fabián Rivero Contando el dinero Haciendo lo que yo quiero Pila de cuero, pirándalero Contando el dinero empezamos Juntos de cero, aquí estamos Coronamos Bandidos de dorados Híselo, Cristian Ja, 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 ja Ey, cangrín Ratón Por siempre Por siempre Venene